Pero muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Acá estoy me casi susurrando, porque hay gente durmiendo en casa. Bien, les voy a contar un mito, el mito de Ícaro, porque hoy en el grupo de estudios de Poética de lo Sagrado, vamos a estar trabajando el mito como lo sagrado de la sociedad. Y el mito que elegí es el mito del vuelo de Ícaro. Bueno, les cuento. Resulta que Dédalo era el mejor artista de Atenas. Dédalo, era impresionante las cosas que hacías. Dédalo, todo lo que tocaba con sus dedos se convertía en más que una obra de arte. Se hacía una escultura, esa escultura tenía una mirada que parece que nos miraba. Si él hacía un cuchillo, ese cuchillo parecía un cuchillo mágico, especial, una obra de arte. Y de ahí, todo el mundo en Atenas decía, ¿por qué? Las cosas que hace Dédalo, todo lo que hace Dédalo es impresionante, tiene una magia única. Como todo buen maestro, se llena de discípulos. Pues, entre ellos, quien va a aprender con él es su sobrino, Talos. Talos imitaba a su tía. Impresionante lo que hacía. Pero, Talos empezó a hacer mejores obras que Dédalo. Entonces, era como que Dédalo lo miraba por un poquito de recelo. Y sí, algunas cositas ya no le decía y otras enseñanzas no le daba. Hasta que un día, estaban caminando por la acrópolis, cerquita del borde, y Talos se tropezó con una piedra. Y Dédalo lo miró, vio que estaba ahí agarradito. Y se hizo muy, muy al distraído, y siguió caminando y mirando para otro lado. El pobre Talos se cayó. Por supuesto, que en toda Atenas, eso fue un comentario. Nadie, pero absolutamente nadie, hablaba bien de Dédalo. ¿Vieron que Dédalo? Tiró por la acrópolis. A su primbo, a su sobrino. ¿Vieron que Dédalo? Lo tenía ahí, agarrado de unas rocas, y no lo soltó, no lo agarró, no lo trajo, no lo salvó. Dédalo es el asesino de Talos. Imagínense, imposible, imposible, seguir viviendo así. Imposible. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Muy a supecer, se fue a la isla de Creta, al sur de Atenas. En la isla de Creta, rápidamente, tuvo todo el amparo del rey, un monarca totalmente justo, que se preocupaba por su reino, y empezó a hacer todas las maravillas que él sabía hacer. Llegó un momento en donde adquirió la misma fama que él había adquirido en Atenas. Y qué sucede, algo fundamental para la vida de Dédalo. Se enamora, se enamora de una hermosa mujer, y tiene un hijo precioso, llamado Ícaro. A Ícaro sí, a Ícaro le enseñaba todo, todo, todo lo que él sabía. Si tenía que hacer una escultura al mármol, le decía, Ícaro, hijo, hijo, Ícaro, ven, vamos, vamos a hacer una escultura. Mirá, mirá que te enseño la expresión. Si tenía que hacer algo en madera, Ícaro, vamos a trabajar en madera. Y cuando estaban los dos, era compartir cinceles, herramientas, secretos, y hacía todas las maravillas multiplicadas por dos. Pero había algo que le pasaba a Dédalo. Cuando miraba por la ventana, extrañaba terriblemente a Atenas. Creta era muy tranquila. Creta tenía un monarca muy justo. No había conflictos. No había puertos. No venían barcos. No había aventuras. Mirá por la ventana. Había visto una gaviota volando sobre el mar. Y se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si él inventaba unas alas para ir volando hacia el norte, hacia Atenas, y ver a toda su gente? Y vea, lo llama a su hijo, Ícaro, vamos a hacer unas alas enormes para poder volar como las aves. Y claro, ahí mismo, ahí mismo se fue al mar, agarró plumas de gaviotas de todos los tamaños, las largas, las más chiquititas, las que van adentro, todas las texturas de las plumas habidas y por haber. Y los dos, encerrados, encerrados, sin dejar de entrar siquiera a la madre, se pusieron a trabajar. Al poco tiempo, Dédalo, con sus dedos, tenía hechas las alas impecables, perfectas. Mientras colocó un cinturón a modo de faja, y a la noche, escuchen bien, mientras todos dormían, se fueron como a una colina que terminaba en el mar. Entonces, esperan una brisa de aire, toma carrera, se larga, pero Dédalo cayó antes de tiempo. No obstante, lo volvió a practicar, y le dijo, vamos otra vez a la colina. Subieron a la colina, tomó más carrera, esperó la llegada de la brisa, y ahí, con más impulso y con un aletivo aún más fuerte, Dédalo se largó y planeó, planeó sol, iba, venía, volaba, subía. Su hijo fascinado, pa, yo quiero volar con vos. Entonces, manos a la obra, volvieron a juntar plumas. Ahora, había que hacer un par de alas un poquito más pequeños, para su hijo, Icaro. Entonces, las preparó, en silencio, la madera que usaban, en una madera muy bienita como soporte, y estaban pegadas a una estructura con cera. Al poco tiempo, ya los dos pares de alas estaban listos. Vuelven ir los dos a la colina. Prueba, Icaro, su vuelo, al primer intento, cae. Pero era sobre la playa, así que no pasaba nada. El padre le advierte, Icaro, está amaneciendo. Por favor, no vueles ni tan bajo, como para que las alas se mojen con el mar, ni vueles tan alto, como para que te las derrita el sol. Sí, papi, coman. Y ahí van los dos. Empiezan a carretear, 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 carretear. Levantan, 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 levantan vuelo. Y salen rumbo a Atenas. Se imaginan, Icaro, estaba feliz, daba vueltas en el aire, planeaba sobre el mar. Le encantaba cuando se venían, una así bandada de gaviotas. Jugaba a hacer una más de ellas. Y siempre regaló. Miraba que su hijo viniera con él. Venía. Seguía viniendo. Sí, sí. Hasta que no lo vio. No lo vio. ¿Qué había pasado? ¿Había pasado qué? Casualmente, lo cual es muy raro, una sola gaviota, una sola gaviota, se fue a revolotear alrededor de Icaro. Icaro la quiso agarrar y la gaviota empezó a subir. Él casi que le tocaba la cola y subía atrás. Y la gaviota iba rumbo al sol en un momento cuando desesperadamente lo estaba buscando. No lo veía por ningún lado. se corre una nube en el cielo y ahí estaba. Ahí estaba su hijo yendo rumbo al sol. ¡Icaro! ¡Icaro! Nada. Era el ruido del mar, las distancias, el entusiasmo de Icaro. Nada pasaba. No lo escuchaba. ¿Hasta qué pasó? Majestuoso el sol los vio. Nunca se desafía una deidad. Hombres necios que pretenden ser aves. Hombres necios que pretenden llegar al sol. Nadie quiere estar cerca mío. Ya verán lo que les pasa. Y lo espero. Y lo espero. Y lo espero. Hasta que llegó tan cerca Icaro llegó tan cerca que el sol con sus rayos le arrichó las alas. Dédalo que estaba mirando todo lo que pasaba desde arriba vio caer a su hijo al mar. Inmediatamente volvió a la playa a esperar que el mar trayera algún resto del cuerpo de su hijo. Y solo trajo el cinturón, el corcel y las plumas. Y las plumas. Dédalo volvió a la isla de Cretas. Nunca más tuvo pretensiones de volver a Atenas. sufrió terriblemente la pérdida de su hijo y vivió y murió ahí apesadumbrado por haber permitido que su sobrino Talo se muriera y por la verganza del sol de haber matado a su hijo Icaro. Bueno, este es el final del mito. Todos los mitos tienen un sentido. Todos los mitos son uno solo. ¿Y saben cuál es ese uno solo? Es nuestro propio mito. El mito de nuestra propia vida es lo que nos está pasando. Se puede escribir de infinidad de maneras diferentes. Se pueden relatar historias totalmente distintas. Pero el mito es el de la propia vida. Entonces, para los que miren este video y puntualmente para ustedes queridos amigos que están haciendo el grupo de estudio de poética de lo sagrado, quiero que pensemos que lo sagrado es aquello que rebalsa de significaciones y que cada mito tiene una significación absolutamente llena de significantes. pero para cada uno para cada uno yo les voy a contar cuál es la mía. La mía es que cuando uno trata de acercarse y de mirar a los dioses cuando uno trata de hacer eso se queda ciego se queda sordo se queda tonto. no podemos ser dioses no podemos creernos que somos a imagen y semejanza en un 100%. La única imagen y semejanza que tenemos es que estamos hechos con apenas una chispa una chispa de toda la luz divina que tiene Dios o los dioses. entonces cuando uno trata de acercarse creer que tiene permiso y mirarlo a los ojos aparece nuestra densidad nuestra materialidad nuestra condición humana que no debemos perder de vista y por lo tanto hay dos caminos uno es la muerte creernos tanto que somos dioses que terminamos perdiendo la vida y la segunda es la locura creernoslo que verdaderamente somos como ellos y para cerrar mi imagen personal sobre este concepto es que somos puentes sí somos hechos a imagen semejante pero en una mínima expresión que sí tenemos luz divina pero muy poquitita y que somos puentes entre los sagrados los dioses las deidades el universo y la tierra la densidad todo nuestro cuerpo toda nuestra materia y como puente que somos sí tenemos que permitir que por allí pasen pasemos transitemos sabiendo que tenemos una base aquí y otra base allá y si somos puentes y nosotros recorremos ese camino también sepamos que por los puentes pasan muchas personas bien esta es mi enseñanza de este mito ¿cuál es la de ustedes? tin tin los dejo pensando y me despido que tengan un hermoso día